Muy buena gente, y aquí estamos otra vez en StreamArk Bueno, veréis que tengo un Ketchal, un... El Argentami, no sé si lo llegasteis a ver Y el pequeño Rex Os pondré los vídeos de los tameros porque fue... Estuve poniendo una vueltecilla y tampoco fue extraordinario He rodeado toda la maldita isla porque estaban acercados arañas gigantes Y tengo esto de aquí Vamos, para otro lado Hop Y ya hice la zona marítima Para poder... Esto, coger Del agua para poder ir a por Anglers Así que, esto Vamos a ver si hay tiburones para aquí What? ¿Qué tal, chico? ¿Quieres entrar en casa? ¿Entra, entra? Si lo he hecho para ti ¿Qué has hecho? ¿Tú has cerrado la puerta de la boca? ¿Qué era? ¿Qué era que te hago? ¿Qué a ver? Coño, pero bueno Entra, entra Si no tienes prisa Ven para acá ¿Dónde vas? Que si te han cerrado las puertas Que ya no puedes salir Hago la lección Ven aquí ¿No puedes salir? ¿Qué? 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 Duérmete, hombre Duerme 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 Duerme, pero espérate un momento Que se me ha venido la cosa Corre A ver ¿Quién tiene? ¿Tú creo que tienes, no? A ver Si tienes Vámonos Corre, 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 corre Vuelve, vuelve Ah, que lo he reventado Me cago en la leche Que mierda de... Soy mamusta ¿Qué patina? Abre las puertas Hola ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué haces? Ah, que no le des a la puerta Oye El golpe ha sido muy gratis Y ese también, eh Ah, que hay dos Espera un momento Pasa para acá Pasad Ambos pequeños Pasad que eso cierra Me cago en que no todo eso Venga, pasar Vamos, vení pa' acá Esto de aquí no es nada, eh No es amigo vuestro Epa ¿Vete a hacer flechas pa' vosotros? ¿En serio? No me apetece hacer flechas Espera, ahora vengo Voy a probar una cosa Estamos aquí ¿Qué tengo yo por aquí? De que este es que Se lo ha meto reviente de un golpe Vamos a probar A este logo no... Tú, tú, tú lo matas No lo puedes ver nada Lo revientas con una facilidad Increíble Ay, ¿qué te has quedado? Ah, no Pues nada Le voy a dar con esto Se corre millas Ah, otra vez abajo A ver, tú ¿Qué te pasa? A la puerta ¿Te has hecho algo? A ver Vamos a ver Vamos a ver Pequeño Hola, hola Pero ¿Qué haces? Toca de la cabeza Pero que me está rompiendo todo Loco 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 Que nos vamos de aquí Me ha roto la puerta Tonto Esto que tengo Tengo para ir de repuesto Que si no Madre mía Parece que tengo Ajeto de metal aquí Vamos Toma Tengo que bebe Ya que habré hecho Las flechas Y ya está Aquí pegado Tengo las cosas Esto no es normal No te está haciendo nada ¿En serio esto? Ahí te doy las cuantas Seguirás Que solo quiero que te duermas Ahí, hombre Que cansino que eres Toma Y toma Anda Chúfate una de estas Vale Me ha salido exquisito El niño Espérate Anda Ahora vengo Aquí Tengo de lo que quiero Perfecto Venga Me ha reventado Ahí y todo El cabrocete A ver Tengo comida Tengo que domesticar Toma Esto mejor ¿Te gusta más? ¿Qué unible eres? 5.000 Bueno Venga Pues come Mientras comes Bueno A ver Megalotank Vale Piel, fibra y cemento Cojón Fibra Quédate aquí Anda Cabrón Que me has destruido Todo esto Será perra A ver Pues vamos a hacer El El este El asiento Necesitamos Hemos dicho Hop Cemento Cemento A ver ¿Me queda cemento aquí? Sí ¿Qué más? Cemento Fibra y piel Fibra Y A ver Piel 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 Vale Esto lo tiro Porque como Los animales Están todo el rato dando Y me pongo una nueva Aquí Esto La pechera Y unas manicas Vale A ver Ahora esto Lo vamos a dejar aquí 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 Esto me lo llevo Por si acaso Corazón Lo voy a dejar No sé a que palme La cosa de la vida Iba a coger algo más Y se me ha olvidado lo que es Se me ha olvidado lo que era Da igual A coña Me acuerdo Joder Estos Pues no Tengo que cerrarme la puerta A la cara Dame 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 Esto Debes más carne encima Creo que sí tienes más Vale Quédate con esa Uh ¿Qué tal vas? Dame un poquito más Dame esa también Por si acaso Baja Tengo alquilados Y flechas Para desregalar Vámonos La puerta Me han dejado también tocar estas Joder, cabrón Ven aquí, chico A ver, me galopipi Toma Toma, compa, que tengas comida Y esta también Forzaros Vamos para arriba, que tampoco puedo estar aquí todo el día respirando bajo el agua Velocidad 200 Como solo te quiero dar daño, te voy a dar todo esto Por 100 Aquí viene lo gracioso de ti Energía, necesitamos que tengas Ahora, tómate una de estas ahora 32.000 de daño Me parece a mí que la vida Está muy bien, eh Toma, come carne de tus amigos Esto sí que es canibalismo A ver, tengo para subir Vale Una mierda de pociones Pero bueno ¿Cuánto tiene de vida? Con eso tengo suficiente, yo creo Para que Un poco de caña Venga, un poquito más de vida Voy a darle otra vez y me lo voy a jugar Si no te has muerto Vale Perfecto Ahora esto Ya está aquí un momento A ver Corre, corre Tiene una cosa de Las pásinas A ver Agilidad Regeneración Regeneración Vale Tiene una poción Hay que no sepa Que sube Luego lo voy a utilizar A ver A ver Tiene que dar contra el barco A ver ¿Dónde está Esto? Regeneración ¿Esto qué pasa si te doy? Nada de uso Vale Esto es una agua pasada Entonces Toma otra O chúfate ahí Toda la que quieras Y toma Para que te regeneres Y ya está Y ahora pues nos vamos a por los angliales Esos Tengo 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 la vida Y acabo antes Ya está Ok Pues nada Vámonos Vamos Vámonos Siempre Pero que está pendiente De mi oxígeno También Vamos a ver La pinza Y nos vamos a por angler Uy ¿Para qué no hay salida? Guau Estoy buscando unos bichos muy feos Con una bombillita ¿Dónde está ahí? Tío Que vuelto para mi casa Pero esto ¿Qué es? Es que no se lleva ahí Pero el agua Ahí voy a reventar Un delfino Que no le doy Vale Perfecto Vamos Para arriba Y vamos a situarnos Pues me estoy perdiendo De irle a otro Vale Vámonos Para aquí Un tiburón Vamos a probar Con un tiburón Mucho A ver que tal haces Vale 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 Pues nada Vamos a Buscar captura De las miedades esas ¿Vas a subir? Que no quedan amigos ahora Hombre Joder Como está todo Quitado Angler ¿Dónde estáis? Yuhu Para abajo A ver Mira Perlas Que me venían muy bien No hay nadie Un segundo Estos son Estos son ¿No? Esto de aquí ¿Tú eres lo que necesito? A ver Joder Siento Uno Bueno Uno Ven aquí Espera que gire Que estés un poco A ver Vamos Ven para acá Vamos ahí Ñown�icio Ñown ¿Cuántos vienen? ¿Vienen 29? Pues que vengan todos. ¿Tú ven aquí? Oye. Bueno, creo que no te quiero que irán morir. Conta a todos. Venga y saco Paco. Bueno, pues a ver, ¿cuándo tenemos de angler de este? ¿Dónde está? 565, vale. Y necesito, a ver, para la pistola esta de los huevos, la Photon Rifle. Vale. No me estoy mirando ni la Photon Rifle. 200. Perfecto. Vámonos para arriba, anda. Pues con esto, vamos a hacernos el arma. Le he cogido un poquito más, por si acaso. Entonces te voy a subir. Mala velocidad, tío. Me está dando a alguien, eh. Ahora lo reventamos. Hola, tío. Vámonos por un par de ellos más y nos vamos a hacer el arma ese de una maldita vez. ¿Dónde me has dicho de esos feos? ¿Este qué le pasa en la cara, tío? El agua es el sitio que menos he estado. ¿Qué le pasa en la cara, tío? ¿Qué le pasa en la cara, tío? ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara? Quedan en grupo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Que os me encerréis ahí y me liáis. Bueno, pues vamos. Pues ya tengo esto. Así que nada, chicos. Vamos a por el arma. A hacerla. Busquemos casa. Así lo voy a cortar, eh. A ver, azul, azul. Eso, vale. Ok. Por aquí. Corre, 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 corre. ¿Dónde está el obelisco? Lo he perdido ahí. ¿Dónde está? Sí, lo está. A ver. Vamos a ver, pequeñillos. Espérate, porque me estoy haciendo la pincha un lío ahora. Porque me gusta ir... Con las cuartas, tío. Vale, por aquí. Eso seguro. Me aguento que me chole contra mis propias cosas, supongo. Por aquí. Un giro 360 y para adentro. Venga. Entra bien, chico. A ver. De aquí necesito... Esto ya me lo llevo. Que tú no lo vas a querer para nada. Y... ¿Dónde está el angle ahora? Aquí. Vale. ¿Qué hay que quedar? Vale. Vamos a ver cómo se hace la mierda esta del fotón este. De nuevo. La casa. Está lloviendo. A ver, eh... Fotón, hemos dicho. Lingotes, obsidiana y cristal. Vale. Lingotes. Obsidiana. Y... Obsidiana. ¿Cristal? ¿Cristal? Por favor. Sí, me voy a meter el cristal. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sí, aquí. A ver. Fotón. Vale, pues la ha hecho más... A ver. Petróleo y polímeros. Petróleo y polímeros. A ver. Claro, está. Petróleo que lo tengo abajo. Vamos a ver. A ver. Petróleo, petróleo, petróleo. Petróleo. Vamos a ver. Eh, fotos. A ver. F... F... Necesito más petróleo. Más petróleo, más petróleo, petróleo, petróleo. Creo que había petróleo aquí. Sí, todo este petróleo. Qué bien. Bueno, chicos. Voy a hacer un corte. Voy a picar petróleo. Y venimos y seguimos haciendo la máquina esta. Así que hasta ahora... Bueno, chicos. Pues ya estamos aquí. He ido a por petróleo. Eso está picando un buen ratico. Verlas es lo que... No sé yo si tendré suficientes. Así que vamos a ver. Puedo hacerme 400. 400. Y aquí, ¿qué me haría falta? Cristal. Verlas obsidianas. Necesito ver. No hay que asagerar. Voy a hacer... Ah, que me he hecho los 400, ¿no? Ok, genial. Bueno, pues sí. Echa es. Vale, 125 mierda de disparos que tengo de estos. Vamos a ver. Esto me da jares. Que ya sepa que me va a hacer falta. Me he convertido el angle en un momento. Esto es... Estas son las cosas. Verlas. Aquí estábamos. Como he dicho, cuatro corazones de alfa. Pero yo... ¿Dónde deje los corazones? Corazones. Dos. ¿Qué tiene el corazón? ¿Qué tiene los corazones? ¿Qué tienes tú? No. Lo tienes tú, macho. Tampoco. What the fuck. ¿Qué hice con los corazones? ¿De aquí? Aquí, aquí. A ver. A ver, vamos a ver. Este arma. Nada más por un ritmo, chico. ¿Qué le echas a ver? ¿Qué le echas? O sea que lo... Dame y luego no puedo traerlo. Vamos. Vamos, pequeño. ¿A ti te puedo subir algo? A ver. Volvamos otra vez. Estamos hoy un poco espesos. Aquí un segundo. Joder, macho. No se ven ahora. Lama tres. Un poquito, sí. Aquí. Carnow. Gentavis. Giganto. Alpha Rex. Ahora sí. Venga, ya nos podemos ir. Chapamos. Hop, hop. He dicho. Y nos vamos. Vamos a ver. ¿Qué leches es este arma? ¿Qué hace? No, macho. Maldito reno. Flipo. Es para flipar. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Entre mil bichos hay uno. La puedo jugar y intenta cogerla. Me lo he llevado. ¿En serio que me lo he llevado? Lol. Bueno, chicos. No habré hecho corte. Me habréis oído cantar y hacer el tonto. Así que me puedo llevar alfas. ¿En serio? Ustedes van a zona un poco tranquila. A ver. Vamos a ver para aquí que no nos molesten. ¿Qué tal estaríamos? ¿No molestaría a alguien? Yo creo que aquí no nos molesta a nadie, ¿no? Toma, suéltate. Te dirías que te he tratado mal, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Qué nivel eres? Para que haya pruebas contigo. A ver. Esto me va a doler más a mí que a ti, ¿eh? Me cago. Me cago. Como son baratas. Pero que no le des a mí. Qué echa el tío. Qué echa el hombre. Ven aquí otra vez conmigo. No, no, no. Estás loco, loco. Ala, vamos a gastar otra. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Déjame pasar, por favor. Gracias. Mira que nos ataca. ¿Eh? Qué locura de sitios, ¿no? Si te vas a ir tranquilo. O sea, aquí no va a pasar. ¿Sabes? Jodido. Por favor. Bueno, ya se me pone toda una jerarca. Me cago. Es pacata. Este arma que tira de buena, ¿me lo puede decir alguien? Porque yo todavía no lo duelo, ¿eh? Que se larga. Se le ha dormido, creo. Sí. Ahora dejadme. Me he movido tranquilo todo, ¿vale? Gracias. Madre mía, pues si crees que va a ser buena. ¿ADN? Joder, qué bien, colega. ¿Y tú qué necesitarías? Te sabe. Pues tenía en casa. Si me has dicho. Te dejas. Tú, has subido. Bueno, la jirafa. Todavía está enfadada. Venga, a por un Rex Alpha. Aquí sí que puede que haga un corte porque voy a estar buscando el más alto de Nedimbel. Es que seguro que es un basura. ¿Cuántos plazones tengo? Cuatro y cuatro, ocho. A lo mejor me he llevado a dos pa' casa, ¿eh? Ven aquí. Me parto. A ver, aquí. Tenemos tranquilidad en esta zona un poco. Suelta, pajo. Recarga esto. Que le vamos a sacudir otras cuarticas. ¿Qué nivel eres? Ocho mil. Es que es exagerado. A ver. Vamos a ver. Esto luego se mueve más que... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Que viene el listo. Vamos a quedar enganchados. Espérate, hombre. Relaja. Chico. Esto es las risas. Y hay cosas que ya... Este juego me desespera. Gracias. Esto se ha quitado, tío. Pues nos ha salvado la vida. Nada, venga, vamos. Eso es lo que queríamos hacer desde hace un momento. Ocho. Venga. Toma. Ahí tienes otro. 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 Me voy a dar ni que echar en la cabeza. El fin. Qué leche, qué leche. Pero, ¿cómo me puede haber matado? Esto es que he subido en el quecha. ¿Qué es? El, 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 me cago en todo. Es para cagarte y reírte de las risas con esto. Corre, venga, vamos. Despierta, su normalete. Si es que la avaricia me puede. No puede haber ido por un rey. No, tengo que ir a por otro. A por otro. A ver qué sucede. Además, le están pegando de viajes a mal. Venga, chicos, vamos, corre. Joder. La mala suerte. Me cago en el mierda del mamut ese, del rino y de su familia entera. Ahora encuentro las cosas. El arma sobre todo es lo que requiero. Me pego de un tiro. Siento que vuelve a hacerme el arma otra vez. Vamos, chicos. 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 Pues aquí creo que hay un alfa A ver Si este, este 1521 A ver como hago yo Para que esto no me reviente A ver chicos Madre mía que cumple había ahí Joder 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 subí aquí arriba De alguna forma ¿Dónde estás? Aquí ya el Por lo que va a pasar antes Ya no me sube nada Ahí estás ¿no? Vale A la izquierda ¿Por qué estás buscándome las vueltas? Cabroncete ¿Por qué la vas a encontrar de alguna forma? Cola Vale Otra Vamos Venga Joder que dan Sale de carganta Vamos pequeño Con ahí A ver si que te va Vale Otra Otra Vamos Ah recarga otra vez Vale Se tira 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 O vuelve ¿Qué va a ser? ¿Qué querés? ¿Subir aquí? ¿Qué va a ser? Flag Vale, vale Estás dormido Estás dormido Estás dormido Estás abajo Abajo He dicho Vamos a ver Si esto es como yo creo Tengo Corazones Y red de esto Se lo fabrico ¿Qué va? ¿Y qué va a ser? Ajá Te lo hemos fabricado Y has decidido Que tus cojones Vas a comer ¿No? No entiendo yo mucho Ahora ¿Qué va a funcionar? ¿What? ¿Tienes tu comida aquí? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Espérate Que no tengo comida suficiente Para aquí Así que eso es Para evolucionar Pero que tonto Que soy Bueno Pero ya sabemos Para qué soy ¿No? Pues genial Esto, venga Esto para acá Te forzamos Otro de estos Y vale Vamos ahí Come, come Me da igual Que te abaste el este Da igual Que le vamos a hacer El primero Era la primera prueba Contigo Ah, que solo comes prine Hijo de la gran fruta Eres Eres Un Exquisito Pues tú Venga Vamos a buscar algo Para ahí Rápido Bueno, hasta que se despierte De ahí el tiempo Así que Bueno, hace poco Como nunca Le atame a cosas de estas Pues Es normal que no sepa De estas cosas Así que No se puede saber Me encanta 76 de Prank Estamos locos ¿Dónde está este? ¿Tú, chico? Ya te vamos Vamos Con los arbolitos Espera, a ver Se acabó de estar De un momento Aquí Eh, a ver Ahí, joder Que justo la osquieta A ver, dame los 76 Ahora no llegará con 76 Y tendré que hacerlo Con 1541 millones Venga Baja Vamos a ver Esto es por Algo viene a por nosotros Y no sé lo que ves Un puto lobo ¿En serio? ¿Dónde vas? ¿Obaja? ¿Dónde está? Ah, no sale el tiempo Muere este, tío Vale, déjame No te puedo No hace falta Quiero, tranquilo Madre mía ¿Qué se lo come todo ahora Este tío? Toma una armadura Para ti Porque eres un crack ¿Qué haces tú? ¿Qué? ¿Tres? ¿Diez millón? Ah, vale No te llamarían No, hostia Mira, tú subes aquí Serás un crack No sé si me voy a pegarme a esto Joder, joder Madre mía Qué bien se lleva Pues nada Aquí tenemos Nuestro primer Rex Alpha Ya he visto Que lo gallitas Es para evolucionarlo Así que necesito Matar un reino Porque quiero comprobar Qué cojones Es eso de evolucionarle ¿Qué hace? ¿Le convierte en Superman? Así que vamos a llevarlo Para casa Diez millones de vida Que tiene el exagerado Este Vale Así que era para evolucionar Es, tío Bueno Pues mira Algo nuevo que hemos aprendido Por lo menos yo Así que te voy a dejar en casa Y me voy a volver Para allá Bueno A lo mejor Voy a darle esa galletita Bueno, sí, tío A ver Vamos ¿Dónde estás? Ven aquí Baja Bueno, me duele Vamos A ver Vamos a ver Prime Rex ¿Es un Prime? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué está aquí? ¿Aquí tiene el comedero? Sí Genial Pues a ver Vamos a dejar un par de cosas en casa Este ya lo colocaré Luego A mí me apetece colocar ahora Toterías Esto fuera Esto fuera Esto me lo quedo ¿Dónde dices? Vale, vale Y corazón Nos volvemos para allá otra vez Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si encuentro al Aquí está Estamos No me estás siguiendo, ¿no? No te escapas A ver A la nieve Por favor, eh No te equivoques Al El águila Yo me acuerdo Que le puse carne Ah, pero claro No le puse Prime A lo mejor A lo mejor Esto solo se también Compran Y la garantita Es para evolucionar ¿No? Entonces Por lo que entiendo Vamos a hacer la prueba Y le voy a pegar la curiosidad Luego ya los comentarios En el fondo Dejaréis dicho lo que sea El alfa argentino Me llama la atención Y espera que a lo mejor Me llama más la atención Eso ya bajó Si es que me deja verlo Hostia, tío ¿Dónde vas corriendo? Sí, 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 sí Me llamas mucho la atención, chico Ven aquí ¿Te lo quedo? ¡No! No, pero me ha dado un guantazo Rico, rico ¿Y ahora? Ahora sí ¡Madre mía! Como te está miedo ¿Dónde está miedo? A ti Tengo que buscar un sitio Relajado ¿Qué decir? Que no pegues A ver No te puedo colocar a ti Que no molestes Yo creo que lo voy a dejar ¿Dónde puedo dejar a este tío, macho? Que no se me lo cargue Mientras lo duermo Aquí no, de aquí salen muchas cosas A veces En caso lo voy a meter Porque me la arma Eso está segurísimo Pero a ver Se lo dejo por aquí En alguna zonita tranquila A ver, vamos a ver No pegues Joder, se está alimentando Lo colectivo Ya veo Te voy a cargar a toda la isla Chilo, que te vas a cargar a todo el mundo Macho, que mala hostia tienes Vamos a ir aquí A mi casa A ver Aquí Te vas a quedar aquí Entonces Yo me bajo Con cariño al mundo Porra, que bestia es Este bicho, tío Yo creo que no Unas cartas que no son normales Madre, mira que vas a armar tú No te puedo dejar aquí Pillar un poco Y que Te pueda soltar No de ser coñazotas A ver Hay que hay algún sitio Que pueda dejarlo Y no pase nada Y me suba yo una piedra Y toma aquí La gama 3 O la gama 4 De todo La gama 4 A ver Coño, se ha caído un volante Estos tíos Que había alguien viviendo Puede ser En esta zona Que no vive nadie Yo creo que había venido Viviendo ahí Una cosa A ver A ver Cómo me lo monto Para que este tío No me dé la brasa La que estoy armando Para un puto bicho Ay, mierda, colega Vale Vamos a ver Esta zona Me ha hecho 10 zonas Que creo que Tengo que haber visitado Este coño Está al lado de mi casa LOL Una piedra grande Solo pido eso Piedra grande Me hace una cosa Te voy a dejar aquí ¿Vale? Tú empieza ya a comer Un poco Alimentate Ahora me cago yo Te voy a poner A cagar Joder No subirás, ¿no? No, no subas No subas Relaja Tranquilo Vamos Lo otro ¿Cuántas veces? Creo que tengo Un chiste para dormir Venga ¿Te has dormido, no? Genial Ahora viene lo más Gracioso de este juego A ver Tú Aquí Lo necesito Dale a engañar Tácalo Dale a calor Vamos Venga Quiero de esa carne Vamos ahí Los tirones Sube Dale a calor Amo Amo Quiero de la otra carne Venga No mueres Madre mía Habré cogido el que más cuesta Y ahora hay lagazo Lo que faltaba ya Vamos Venga Venga Tío Mue 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 Vamos ahí Ahora mato a todos También Pero menos aquí Quiero matar Mue 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 Vamos Muchachos Mue 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 Muere Vamos a hacer una prueba primera ¿Pero qué estoy haciendo aquí el tonto otra vez? 25, vale Vamos a ver Comida No me lo creo No me lo creo que no tenga ninguna poción de esas Coño que lo tengo encima LOL Toma Vale no perro Ahí está el perro Cuánto quiero sacar todos Dale, dale, come, come Está genial ¡Ah! 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 Ok, pues está bien ¡Ah! ¡Ah! Pues ya tenemos otro ¡Ah! Y no subes para arriba Ok, se me había dado que tal lo que me siguiera A ver, me quedan 47 47 47 disparos Para también otra cosa A ver ¡Hostia macho! ¿A que te caigas? ¡Que te vas para atrás! Bueno, no, no, no Es que, no, no No, no No, no No, no No, no, no Ok Lo que pasamos Y te pasamos aquí tranquilamente Y te pasamos aquí tranquilamente yo yo no se como tu que volabas macho pero tu no... no, no tienes fly pues quédate aquí nos vamos otra vez un ultimo dicho ahora te voy a subir el ataque me queda un mafoil champ vale me gustaría intentar dormir un rino y evolucionar al rex ese bueno chicos aquí hay un rino así que mira este mismo un momentín que suba aquí arriba estoy más cómodo y vamos a empezar a sacudirle vale ahí está vale lol pero que nivel era para que pueda matar rápido yuhuuu que nivel eras 9.51 pues nada chicos, muchas gracias eh a lo mejor por tu... bueno si me fui a matar vale 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 si le estoy cogiendo prime porque a lo mejor le meto al giganto al giganto a lo mejor eh no lo tengo muy seguro vale joder joder me has dado una de prime que madre mía puuuuuuuh hasta arriba estoy ahora de ahí que giganto macho, no sé si jugarme la tienda me he parado con los golpes, me he pedido un guantazo a ver si me he dejado a un lado no sé que ha sido, pero me he dejado yo se han extinguido a la vez los dos what? a ver, ¿dónde está el rival? uy el rival giganto, vamos a ver, ¿dónde está chico? aquí, ok hay como un pequeño tirón, ¿no? a ver ¿qué nivel eres? 3000, ah que eres un prime pues no sé chicos, yo creo que voy a ver cómo evoluciona el bicho ese, a ver cómo va eso y ya el próximo día, pues ya me diré si quieres que también así que ahora vamos a ir para casa que tal se disparará macho conduciendo esto que tal será hacer lo que quiero intentar te voy a jugar te voy a juzgártela mucho ¿cuánto más de turpo? lo malo es que no lo veo así lo malo es que no lo veo así no lo veo, me lo he imaginado te voy a ver en toda la cabeza a ti macho esta tutela que estoy haciendo no sé para qué es es imposible no, mira, pues le he dado no se ha llevado a ver, a ver, a ver que tampoco quiero armarlo mucho, ¿eh? yo quería hacer una prueba y ya está mierda que viene oye, no me muerdas oye, no me muerdas ¿dónde estás? joder, estoy gastando aquí balas las bolsas ¿dónde está, tío? ¿qué tal, chico? me he pegado, ¿eh? así, una de regalito a ver a ver giramos cabrón no me ha girado mucho ¿ha sonado a que te has caído? no, no, mis huevos se pone a cargar cuando no debe ¿cuántos tiros me quedan? nada, casi ya ¿dónde estás? vale otra 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 quiero alargar yo no sé si estos serán muy complicados o qué para dormir si como si se vuelve lo que me eche creo que está sangrando me he dado al mío no sé si me vamos a mover y damos la vuelta ¿cómo que no? no te pongas a cargar cuando se vuelve bueno, pues ocho tiritos por lo menos la prueba ya la he hecho parece a mí que esto se me ahorita mucho más o porque está meando de otra forma ¿dónde estás, cabrón? vale, mira abajo giro y fallo cabrón, que no gira más no, para tres tíos que me quedan tampoco va a pasar más vale vale usted sabe por qué no me deja ahora ahora, que se ve que he pillado vale, vale sácate nada, ¿no? solo te he hecho pupa ok pues nada más chicos, me lo voy que te dé ahora sea tan gilipollas que venga por mí vale nada aquí corre vámonos ya es la tontería lo que estoy haciendo pero pica la curiosidad a ver si lo encuentro ahora esta es otra a ver hijo de la gama, tío me voy a dejar ciego alguna vez ¿dónde estás, tío? ya no vas a estar para aquí a lo bien que no lo estamos pasando joder como suena eso es el weaver mismo nada, pues nada ya no está el dragoncito se ha pirado ay ay bueno, nada pues nada ay, 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 ay ay, ay, ay tú eres la que está dando todo eso, diferente ¿no? Está en medio del Ketchal y también está recibiendo el pobre. El cambio este de cámara ha sido graciosísimo cuando la he hecho. ¿Pilagón? Ah, vale. Esto no sé si lo estaréis viendo o lo quitaré directamente porque tiene pinto de que eso tarda. Si no le doy, vamos a volver. El sangro ya un poco, es un señal. Una señal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? ¡Quita! Ahí está. ¿Qué tengo de cómido en ti? Tengo esto. ¿Qué te va a hacer contigo? Te puede también... A ver... No me sale ningún sitio aquí en cociencia. No sé, vamos a ver. Cuidate... Esto y una de poison. ¿Esto lo comes? A ver... ¡Joder, tío! No, es que no se ve. Pone domesticando, creo. Aquí, domesticando. Perfecto. Pues toma. Forzar uso. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Ah bueno, chicos. ¿Esto hace esto? Bueno, nos vamos contigo. ¿Por qué te ha tocado? Pues porque te ha tocado. Vamos para casa. ¿Qué leches eres? ¿Por qué me puedo montar en ti? Si no tengo... El este. Está ahí. A casa. Aterriza ahí. Eh... Rex. Te he traído esto. Y te hace corazones. Corazones. Toma, corazones. ¿Y ahora qué? ¿Lo fabrico? A ver qué pasa. No, después de que tarda. Te voy a subir la velocidad de un poquito. Y ya está. No pidas más, eh. Vamos a ver. Esto no sé si es bueno... Subirlo ya, Prime. Si dejarlo así en alfa... Ni idea. A ver si se acaba de hacer la galletita esta. Que vale. Rex nivel 11.275. Otra vez. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho esa galleta? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esto qué quiere decir? Que va a evolucionar... Ah, sí. Se está cerrando. A ver. What? Ha explotado todo y me destroza todo. Oh, qué susto, tío. Ya que venía a reventarme. Qué bien. Me he quedado sin asiento. ¿Qué tiene este? Tres... Quince millones... Peso todo... Me pago en la leche. ¿Qué pasa, chico? Necesito un asiento para ti. Y esto ya no sé yo cómo hacerlo, eh. Tengo un segundo, a ver. Aquí. Bueno, ya tengo el asiento del rey. Me cago en que el... Monturax. Rex. Alfa Rex. Montura de Rex. Entendido muy bien esto. Monturax. Alfa, alfa, alfa. Bien. Vamos a ver cómo lo consigo. Xemamu, Giganto, Bifut, Mantis, Argentavis. ¿Ya me dirás tú? ¿Qué asiento le pongo yo? El tonto pollo del Prime. Dame... Dame esta. A ver si sirve. ¿Dónde está? ¿Que vale una de estas? Esto era muy exquisito, ¿no? El juego del Prime. Bien. Bueno, chicos. Pues lo voy dejando por aquí. Ya lo investigaré. A ver. Alfa, 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 alfa y alfas. A lo mejor le tendría que haber quitado el asiento antes de evolucionarlo. Pues nada, chicos. Pues hoy hemos tameado esto. Lo que es. El dragón. El lobete. El res que lo hemos evolucionado. No sé si algo más. Ya no recuerdo. Ah, sí. El tiburón. Hemos hecho lo del arma. Así que hemos hecho bastante en este capítulo. Así que nada. En el próximo, pues... Ya veremos a lo que vamos. Ah, sí. Hablando de eso. Una suscriptora... Me había dicho que llamara a este hombre... ¿Cómo era? Era... A ver. Era Power... Ranger... Ranger... Power Rain Rojo, creo que me dijo. Si no es así, lo siento. Le cambiaré el nombre cuando lo vea. Le pongo una cara de feliz para que me perdone si me he equivocado. El pajarico verde... Me puso... Que yo recuerde... Eso me acuerdo del de Piolín. Porque era el que más me acuerdo ahora. Así que... Te voy a poner Piolín por ahora. Ya lo cambiaré. Si no es así. Piolín. Y lo demás, pues ya le voy a poner dos nombres o lo que sea. Así que nada. Ojalá os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.